Música Ay, yo creí tener todas las experiencias Yo creí tener todas las experiencias Por lo mucho que he sufrido en la vida El destino hoy me ha mandado una prueba Que el alma y el corazón me lastiman En mi pueblo hay una vieja casita Donde de Dios nunca falta la gracia Se levanta bien de mañanita A ver como los pajaritos cantan Y a mí me alegra el alma con su risa Señor, pomele la mano y lo sana Y a mí me alegra el alma con su risa Señor, pomele la mano y lo sana Yo recorrí por muchos hospitales Buscando la salud de mi muchacho Ay, yo recorrí por muchos hospitales Buscando la salud de mi muchacho Cuando les beso y dando un abrazo Y lleno de miedo que no se pare Cuando les beso y dando un abrazo Y lleno de miedo que no se pare Y lleno de miedo que no se pare Hay cosas que tan fácil no se entienden Pero siempre quedarán en la historia Como enseñanza para aquella gente Que por la frente buscan y te adoran Ando por el camino de la vida Haciendo el bien como agradecimiento Que los demás me han nacido en buen ejemplo Que he sido fiel y que no se me olvida Ando por el camino de la vida Haciendo el bien como agradecimiento Que los demás me han nacido en buen ejemplo Que he sido fiel y que no se me olvida No me cansaré de hablar de tu nombre Y de contar todas tus maravillas Ay, no me cansaré de hablar de tu nombre Y de contar todas tus maravillas Porque me hiciste tu nuevo hombre Hoy sí soy papá Y cambiaste mi vida Porque me hiciste tu nuevo hombre Hoy sí soy papá Y cambiaste mi vida Porque me hiciste tu nuevo hombre Hoy sí soy papá ¡Gracias!